El Consejo Deliberante de 9 de Julio, en algunos minutos, va a estar dando comienzo a esta sesión, donde se van a tratar, bueno, en orden del día y conjuntamente con ello, posteriormente la rendición de cuentas del ejercicio 20-21. No es de descartar que haya un cuarto intermedio entre uno y otro de los temas. Si bien desde Cadena 9 estamos poniendo el tema central, que va a ser la rendición de cuentas, en función de lo que estén diciendo los respectivos ediles. Por el otro lado, entre la correspondencia que ha ingresado en el día de hoy, es de mencionar un pedido de la juventud de la Unión Cívica Radical para que se trate, ni que el municipio de 9 de Julio adhiera, a un proyecto que se ha presentado en el Senado, en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, para que se disponga la instalación de contenedores de residuos para la clasificación de los mismos, conforme al avance ecológico, en los distintos colegios de todo el distrito, ya sean instituciones públicas como privadas, para que desde temprana edad se tenga plena conocimiento de lo que está significando lo ecológico. Por otra parte, también le ha presentado un proyecto hoy la concejal Nancy Grisutti, de manera tal que se dé nacimiento a un vivero municipal, en el marco de todo un sentido también, ya que estamos hablando de temas ecológicos, enseguida el presidente va a dar comienzo a esta sesión. Bueno, hay muchos temas a abordar, pero fundamentalmente son desde el orden administrativo, proyectos de distintas resoluciones y de ordenar, las tenencias de inmuebles que algunos de ellos van a estar pasando a comisión. El Centro Integrador Comunitario Ovejita de Jesús está pidiendo colaboración para continuar con la sede propia. Esto también va a ser abordado y seguramente va a estar llegando a la comunidad en su conjunto. Y por el otro lado, también un vecino ha elevado una nota pidiendo que árboles caídos, como consecuencia del temporal, el pasado 7 de marzo, bueno, sean recuperados. Mucha gente los ve caídos, entonces, ¿qué es lo que hace? Directamente los hace leña. Bueno, mencionan que sería interesante cuando la raíz lo permite enterrarlos nuevamente y que sigan su curso. Ya varios vecinos han manifestado que ello es posible realización y que se preserva precisamente el árbol, la planta caída como consecuencia de lo que estamos mencionando. y guardianes de la ecología de Frens, que han hecho un pedido de bancos para los espacios verdes de la localidad de Frens. Y ahora está dando comienzo a la sesión el presidente del consejo. ...le da comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Invito al concejal José María Mínez a izar la bandera. Pensar en Gán new Ereja, la iglesia de Frens. Mirada en Gán, don Gán, y el ángel de la iglesia de Frens, y el ángel de la iglesia de Frens, y el ángel de la iglesia de Frens, y el ángel de las iglesias de Alex Rodríguez. Por secretaría, se tomará asistencia individual de los concejales y concejalas. Por secretaría, se tomará asistencia individual de los concejales. Por favor, corresponde tratar el acta de la sesión ordinaria de fecha 21.4.22. Tiene la palabra la concejal Fili. Gracias, señor presidente. Y es para informar que las actas fueron medidas y corresponde a lo acontecido en dicha sesión. Por lo tanto, pido la formación de la CUP. Gracias. Hay una moción de la concejal Fili para que el acta de la sesión ordinaria de fecha 21.4.22 sea aprobada. Los concejales y concejales que estén con la afirmativa que así le indiquen, por unanimidad. Está a disposición del cuerpo la nómina de la correspondencia recibida por secretaría. Correspondencia ingresada de fecha 12 de mayo de 2022. Documentación 184 de 2022. Cuentura radical del 9 de julio solicitan se considere adherir al municipio del 9 de julio al proyecto presentado en el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, el cual solicita disponer una instalación de contenedores de residuos para la clasificación de los mismos en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados. Tiene la palabra el concejal Palacios. ¿Qué tal? Buenas noches, señor presidente. Para solicitarse en la reserva de la nota, se forma expediente y pase a nuestro bloque. Gracias. Documentación 185 del 2022. Queridos, inspectoras, jefe distrital, disculpas por la falta de invitación al Honorable Consejo del Cuerpo, Consejo Deliberante, al evento realizado en la Escuela Secundaria Nº 14 de la localidad de Moreno. Tiene la palabra la concejal Julia Crespo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Es para pedir lectura de esta nota. Por secretaría, entonces, vamos a dar lectura a la nota. Jefatura distrital, 9 de julio, estimadas. Jefatura distrital, en referencia al acto de conformación de la Escuela Secundaria Nº 14 de la localidad de Moreno, toma conocimiento en el día de ayer que la invitación al evento no les había llegado. Desde esta jefatura, dimos por hecho que la misma había sido empleada por la Secretaría Privada del Municipio, como en las anteriores oportunidades. Entendiendo de que no fue de esta manera, pedimos sinceras disculpas y agradecemos profundamente su acompañamiento y saludos. Atentamente, profesora Valé Leonor Capiroli, inspectoras, jefe digital, 9 de julio, región 15. Continuamos con la lectura de la correspondencia recibida. Documentación 196 del 2022, Centro Integrador Comunitario Ovejitas de Jesús, solicitan colaboración para continuar con la sede propia. Documentación 207 del 2022, Vecino, recuperación de árboles muertos o derribados por tormenta. Documentación 217 del 2022, Adriana Contarini, Jorge Secreto y Claudia Jiménez, solicitan reunión con todo el cuerpo HCB. Tiene la palabra la concejal Crespo. Gracias, señor presidente. Sí, es para solicitar que esta documentación pase al proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo respecto a la modificación de la ordenanza de agroquímicos para sumarla al expediente. Documentación 221 del 2022, Guardián de la Ecología French, pedido de bancos para los espacios verdes de la localidad de French. Tiene la palabra la concejal Crespo. Sí, gracias, señor presidente. Es para pedir que esta reserva de esta documentación y que pase a nuestro lugar. Gracias. Bueno, vamos a, o está a consideración del cuerpo, la nómina de los asuntos estrada. Tiene la palabra la concejal Julia Crespo. Sí, es para pedir, tratar sobre tablas de acuerdo a lo conversado en la reunión Interbloque de la documentación 212 del 2022, que es un proyecto, una comunicación muy descuenta y creemos que amerita tratarla con prontitud para que se dé respuesta en la forma más rápida posible. Hay entonces una moción para que la documentación 212 del Frente de Todos, proyecto de comunicación, solicitando la compra de una cortadora de cestes para el Hospital Municipal de la localidad de Tumiñá. Los concejales que estén por la afirmativa que así lo indiquen, por unanimidad. Continúa la... Ah, perdón. Continúa la palabra la concejal Crespo. Sí, gracias, señor presidente. Terminando el domingo y el lunes, este bloque ha recibido inquietudes de los vecinos y vecinas de Tumiñá por una publicación en redes de la administradora del Hospital Municipal de Tumiñá, donde se declaraba que la cortadora de Césped que utiliza para tener en buen estado el predio del hospital, estaban en malas condiciones y se iniciaba una coleta a través de la cooperadora del hospital, una coleta pública para reponer esta cortadora de Césped. Creemos desde nuestro bloque, tomamos el compromiso con estos vecinos que entendieron que no era lo lógico que se hiciera una coleta y se les pidiera a los vecinos la colaboración, sino que siendo un hospital municipal y no siendo un gasto tan elevado, el departamento ejecutivo debía ser quien proveyera de esta herramienta tan necesaria para mantener el predio en condiciones y estar en condiciones para los vecinos y vecinas. Así que por la comunicación le pedimos al intendente que en el término más rápido posible proceda a la compra de esta cortadora de Césped y se ha llevado a Tumiñá para mantener como corresponde el hospital y de Tumiñá. Gracias, señor presidente. Por secretaría, procedemos a leer el proyecto. El honorable consejo deliberante del 9 de julio solicita al intendente Mariano Barroso que, mediante el área que corresponda, gestione la compra de una nueva cortadora de Césped para respetar a la municipal en la etiqueta de la localidad de Duñán, teniendo en cuenta que es una herramienta o una utilidad para dicha institución. Artículo 2º, de forma. Está a consideración del esfuerzo el tratamiento de la documentación 212 del 22. Los concejales que estén por la afirmativa que así lo indiquen, por unanimidad. Bueno, vamos a tratar ahora todas las documentaciones y expedientes que tienen el despacho de comisión y que corresponden al orden del día. Tiene la palabra el concejal Forte. Gracias, señor presidente. Bueno, hay una moción del concejal Forte para que distintas documentaciones que ya fueron vistas en la comisión de Interbloque se altere el orden del día, se omita la lectura de las mismas y se tracen todas al mismo tiempo. Por los concejales que estén por la afirmativa que así lo indiquen, por unanimidad. Entonces, por secretaría, vamos a decir o vamos a leerles por dicho cuáles son las documentaciones que hemos votado. Documentación 256 de 2021. Documentación 268 de 2021. Documentación 444 de 2021. Documentación 448 de 2021. Documentación 485 de 2021. Documentación 486 de 2021. Documentación 487 de 2021. Documentación 497 de 2021. Documentación 499 de 2021. Documentación 503 de 2021. Documentación 511 de 2021. Documentación 512 de 2021. Documentación 573 de 2021. Documentación 15 de 2022. documentación 55 del 2022, documentación 86 del 2022, documentación 109 del 2022, documentación 110 del 2022, documentación 111 del 2022, documentación 112 del 2022, documentación 113 del 2022, documentación 114 del 2022 y documentación 173 del 2022. Está entonces a consideración del cuerpo el tratamiento de las documentaciones que recién se leyeron por Secretaría. Los concejales y concejales estén con la afirmativa que así lo indiquen, por unanimidad. Está a consideración del cuerpo el tratamiento de las documentaciones 593 del 2021 del bloque Juntos UCR, el proyecto de resolución solicita a la Cámara de Senadores tratamiento de ley expediente 306-21-22 que establece la utilización del sistema boleta única. Tiene la palabra el concejal Palacios. Bueno, gracias señor Presidente, un poco para solicitar el acompañamiento del cuerpo, hacer una breve descripción de la importancia de este proyecto, porque en nuestro bloque hemos pedido al cuerpo adherir al mismo. Y creo que tiene que ver primero con un punto central que tiene que ver con la política, con esta autocrítica que nos está pidiendo la sociedad que hagamos a la política en general y que tiene que ver con mejorar a nuestros representantes, mejorar nuestros sistemas, gastar menos y muchas otras cosas más que ya hemos hablado en distintas sesiones en este Consejo Liberal y que todos estamos de acuerdo, que es una autocrítica valga la redundancia que estamos haciendo y que tenemos que hacer para mejorar, para que la gente crea y vuelva a creer la ciudadanía en los políticos. Y esto, uno dirá, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver, no? Pero primero y central que hace años que no se debate una reforma del sistema electoral de la Argentina. Esto creo que ya es sano y es sano por una cosa principal. Se está haciendo en la época no electoral. Hoy, la verdad, lo que se está viendo en las cámaras de diputados a nivel nacional y lo que también se está debatiando en la legislatura a nivel provincial, ocurre en el año electoral y creo que eso es sano, porque hay un debate bueno, sincero, hay distintos proyectos de distintos frentes y partidos políticos uno podrá coincidir más con uno, uno con el otro, pero que realmente al haber tanto y al haber este debate, creo y aspiro y aspiramos a que realmente se dé de una buena vez este sistema para cambiar, que entendemos que va a lograr más transparencia, entendemos que va a lograr que todos los partidos políticos puedan participar en iguales condiciones, que borrar costos, se está hablando a nivel nacional de 3.000 millones de pesos, que es lo que cuesta la impresión, se va a evitar las famosas trampas, se va a evitar que se hagan boletas distintas, que el famoso robo de boletas y muchas de las cosas que sabemos que a veces terminan empareando. No digo que ocurra el 9 de julio, pero sí que hemos visto en distintos lugares, en distintas provincias del país que esto pasa y como estamos hablando de un proyecto con la provincia de Buenos Aires, lamentablemente vemos que en algunas ciudades cercanas a la ciudad autónoma de Buenos Aires esto ocurre. Este proyecto que solicitamos nosotros adherir, que es del senador provincial Marcelo Daleto, del partido del diálogo, dentro del Frente Juntos, y para un poco explicar a mis pares lo que trata, creo que todos conocen, el sistema de boleta única, que está centralizado en que haya dos papeletas, una para cargos ejecutivos, lo que sea gobernador o intendente, y otro para cargos legislativos, lo que tiene que ver con legisladores depende de lo que nos toca votar en nuestra sección electoral, consejales y consejeros escolares, esto también creo que al diferenciar los consejeros escolares se le va a dar la importancia que muchas veces no tienen la conformación de una lista y que siempre es una crítica que se da. Obviamente este proyecto tiene que ver que tenga sistema braille para las personas con dificultad visual, que tenga la imagen y los nombres de los dos primeros candidatos como mínimo para poder la ley de paridad, poder llevarla a cabo, y que por supuesto el resto de los candidatos estén impresos en los lugares de votación. Para finalizar, y yo quiero insistir en que estoy contento de que se haga este debate a nivel nacional, a nivel provincial, creo que cuando hablamos de más transparencia hablamos de mejor calidad institucional, creo que debemos avanzar hacia eso, debemos avanzar a que el sistema sea bueno, sea ágil, que la gente se acerque a votar y que tenga esta transparencia que necesitamos para recuperar la política, para que la gente vuelva a creer y para el fin y al cabo más instituciones y mejor democracia. Así que por esto pido el acompañamiento al resto de los concejales. Gracias. Tiene la palabra el concejal Naudí. Buenas noches, señor Presidente, buenas noches al resto de los integrantes del honorable concejo. Sí, escuché atentamente el proyecto. Yo partí a Diego, o sea, a Diego, que tenemos que mejorar muchas cosas en cuanto al consumo de papel, es una cuestión ecológica, es un desafío que tenemos que estar presente en todos los estamentos del Estado, el poder judicial se ha logrado, muchos municipios se han logrado. Ahora, lo que tiene que ver con el sistema de boleta, yo tengo mis dudas. En primer lugar, si este tipo de cuestiones tiene que ver con una necesidad de la política o una necesidad de la gente, con los problemas que... y las necesidades que tiene nuestra Argentina, yo creo que reeducar a toda la población en miras de un nuevo sistema electoral, sistema de educación, es un desafío, yo creo, complicado. ¿Por qué digo eso? Si bien el sistema, todo está efectible porque desde el año 83 a la fecha han ganado y perdido elecciones todos los partidos políticos y Nueva de Julio es un bien ejemplo de eso. Nueva de Julio es un bien ejemplo de eso. Entonces, el desafío que se me presenta, más que el desafío, a la hora de tomar una postura con este proyecto, yo tengo mis dudas en cuanto a... se plantean cuestiones de fraude, nunca, por lo menos no he tomado conocimiento de sentencias judiciales que hablen de fraude, sí ha habido algunas complicaciones con la boleta, pero años hemos mejorado. Hoy, creo que en la última elección, a las 9 de la noche, ya estaba el escrutinio, todos conocíamos los resultados favorables o desfavorables, porque acaban de hacer hablar autorreferenciales en ese sentido. Es por eso que, nada, este tipo de cuestiones creo que no tiene que ver con la coyuntura de las necesidades del país. Quizás sea un desafío a futuro perfeccionar el sistema que tenemos, de eso no tengo duda, pero que ha funcionado hasta el día de la fecha en honor a esa legitimidad, a esos buenos resultados que se han dado. me parece desacertado volcarnos a este tipo de cuestiones que tienen que ver netamente con la política y con instalar temas que no tienen que ver con las necesidades de la gente. Nuestra fortuna de desbloque es no acompañar este tipo de proyectos, pero no acompañarnos por un capricho, sino que tenemos que volcarnos a cuestiones que tienen que ver con lo de julio, nosotros como consejales y el resto de la política a solucionar los problemas reales. Hay cuestiones que tienen que ver con lo cultural que yo creo que ya van a llegar. Reducir el uso de papel coincide generalmente. Ir hacia un funcionamiento más ecológico de este sistema actual también coincide. Pero bueno, vuelvo a repetir, consideramos que hay otras prioridades y que en este presente nuestra postura es no acompañar este tipo de proyectos. Gracias. Por secretaría, entonces vamos a dar lectura al proyecto. Artículo primero. Alireza el proyecto de ley E-306-2122 que se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires que establece la utilización del sistema de boleta única en los procesos electorales de la Provincia de Buenos Aires. Artículo segundo. Solicítese la aprobación a la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires de prototratamiento al proyecto de ley sacado en el artículo anterior. Artículo tercero. De forma. Está a consideración el tratamiento de la documentación 593 del 21. Los concejales que estén por la afirmativa, que así indiquen. Por mayoría. Se votó por la afirmativa y siete ya menos. Once por la afirmativa, siete por la negativa. Documentación 048 del 22. Junto UCR, proyecto de resolución solicitando la construcción de la Autoría Ruta Nacional número 5. Tiene la palabra la concejal regalía. Hola, buenas noches. Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros queremos solicitar con este proyecto y pido el acompañamiento para que se remunen las obras de la Ruta Nacional número 5. Como todos sabemos, esta es una ruta que atraviesa casi 460 kilómetros, pasa por los partidos de Luján, Mercedes, Suipacha, Chibiscoy, Atlántico y Bragado, Nueve de Julio, Carlos Cazares, Pehuajó, Trenque, Tauquen y Pérez. Y extendiéndose a Santa Rosa en la provincia de La Pácula. Es una ruta que es muy transitada, todos los que hemos transitado, en la cual tiene un porcentaje alto, muy alto, de accidentes. El primer tramo, la primera etapa, fue la que se construyó el tramo de Luján, Mercedes, que esta data de hace más de tres décadas, en distintas formaciones, se dejó de... de realizar obras, hasta la actualidad que solamente llevó hasta el partido de Mercedes, que conecta a la secundaria con Mercedes. El otro tramo, este que vamos a solicitar que se vuelva a construir, es el tramo Mercedes, para luego continuar hasta toda su extensión de la Ruta Nacional número 5. Por eso, pido el acompañamiento, debido a que es muy importante que se haga esta autovía, con la capacidad del índice de accidentes, y también con la cantidad de empresas y fábricas que se están construyendo alrededor de esta ruta. Muchísimas gracias. Secretaría, vamos a leer el proyecto. Artículo primero, adhiere a ser el proyecto expediente de 4.988-2192, que se encuentra en el estudio en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Artículo segundo, elevar copia de la presente a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y a los bloques que la conforman. Asimismo, enviar copia a todos los consejos deliberantes de la provincia, invitándolos a formar parte de la solicitud. Artículo tercero, de forma. Está a consideración del cuerpo el tratamiento de la documentación 048 del 22. Los concejales que estén por la afirmativa que así lo existen. Por unanimidad. Documentación 051 del 22 del Bloque Frente de Todos, Proyecto de Comunicación, Contaminación Visual y Ambiental, Producto de Tela Rápido. Tiene la palabra la concejal Crespo. Gracias, señor Presidente. Este proyecto nace de una correspondencia de un vecino de Nueva de Julio que llevó este concepto deliberante y mostrando su preocupación por los pasacalles y carteles elaborados con esta tela rafia, o arpillera plástica, o alguna cosa que le llaman, utilizado en campañas políticas y nosotros creemos también en eventos sociales. Hace un detalle de la contaminación que esto genera y la preocupación cuando no se retira y no se hace, no se descarta correctamente. Hemos visto que después de... Para nosotros es una mejora políticamente hablando, las campañas políticas es una mejora que se usen este tipo de carteles y no como antes, que se pegaban los afiches en las paredes, se pintaban las paredes, los vecinos se enojaban, había un mal en general, un malestar, entonces hoy se ponen los carteles y después deberían sacarse después de la campaña política. Bueno, algunos no se sacan. De camino a mi casa todavía veo hilos de la campaña 2015 en un terreno cercano. Entonces creemos que el municipio tiene, no solo que retirar y limpiar los que han dejado o solicitar a aquellos que lo pusieron, que los retiren, pero creo que tendría que ir a un paso más. Se tendría que por ahí reglamentar el uso de estos carteles porque uno no le da importancia a la contaminación que generan cuando no son retirados y caen en el suelo y quedan por espacios de mucho tiempo. Así que la obligación es pedirle al intendente que limpie, que limpie lo que quede, pero también vamos a insistir en el hecho de la reglamentación de uso, de que aquellos que ponen el cartel después lo retiren. Porque, bueno, como hablamos recién, se habló en otro proyecto anterior, en otro expediente, tenemos que trabajar con el tema del cuidado del medio ambiente. Este es un punto que podemos colaborar a que no se sigan contaminando nuestros suelos. Gracias, señor presidente. Por secretaría, artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante del 9 de julio solicita al intendente Mariano Barroso que en la brevedad proceda al retiro y limpieza de los desechos de tener rafio usada en la confección y fabricación de pasacalles en campañas electorales, eventos familiares y sociales, esparcidos por diferentes puntos del partido del 9 de julio, causantes de diversos impactos ambientales negativos. Artículo segundo, de forma. Está a consideración del cuerpo el tratamiento de la documentación 051 del 22, los concejales que estén por la afirmativa que así miliquen, por unanimidad. Bueno, como se consideró en la reunión de interbloque, vamos a tratar en forma conjunta, omitiendo la lectura, las dos documentaciones siguientes. La documentación 067 del 22 del Departamento Ejecutivo, proyecto de ordenanza, compensación de excesos presupuestarios de gastos del 21, y la documentación 068 del 22 del Departamento Ejecutivo, proyecto de ordenanza convalidando excesos presupuestarios de gastos del año 21. Tiene la palabra la concejal Crespo. Sí, creo, señor Presidente, que no había quedado claro, pero que se podría sumar también la documentación 130, que también había quedado nosotros una respuesta y va a ir por... Bueno, hay una moción de la concejal Crespo para que la documentación 130 del 22 del Departamento Ejecutivo, proyecto de ordenanza, compensación, excesos de planta de personal, también sea tratada con las documentaciones antes mencionadas en forma conjunta. Los concejales que estén con la afirmativa, que así miliquen. Y ahora sí, vamos a tratar, aprobada la moción de la concejal, vamos a tratar en forma conjunta las tres documentaciones. Los concejales que estén con la afirmativa, que así miliquen. Por una niñez. Está en consideración del cuerpo el tratamiento de la documentación 117 del 22 del bloque Juntos por el Cambio, pro proyecto de resolución, estado y colocación del tomógrafo recibido en Hospital Julio de Vega. Tiene la palabra el concejal Zapata. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches al cuerpo. Bueno, esta resolución fue trabajada durante dos o tres semanas para lograr acuerdos, así que agradezco al resto de los bloques y por su colaboración. También quería dejar sentado la importancia que tiene un tomógrafo para un hospital zonal como es el hospital de julio. que eso significa que no solamente atiende pacientes con el estudio, sino del lado de otra localidad. Pero tampoco debo dejar de expresar que el conocimiento fue al menos desprolijo porque el tomógrafo llegó, se llamó a un empleo, hace un año acá en el estudio. Y por lo menos la improvisación sobre el lugar donde colocarlo, el no tener los alimentos necesarios para que él funcione, ha generado una expectativa en la gente durante todo este tiempo y realmente dicha expectativa no ha sido satisfecha. Así que pedimos, por favor, que el Ministerio resuelva rápidamente la colocación de este tomógrafo porque, bueno, como dije, es realmente algo muy necesario para el día de hoy. Tiene la palabra el concejal Bignes. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas noches a todos y a todas los que se acompañan. Primero es informar y atentar que me voy a tener en la votación de este proyecto por la votación lógica y el sentido común de mi función, a mi pueblo como director del hospital en este momento, como director del hospital Julio de Vida. Dicho esto, me gustaría un poco, como dijo el doctor Zapata recién, hemos charlado sobre este tema durante varias semanas en la Comisión de Salud y me gustaría poder darles a todos y a toda la comunidad las gestiones que se han realizado a partir de la llegada del tomógrafo, que fue lo que hemos expresado en la Comisión de Salud, a partir de la llegada del tomógrafo a la ciudad de la Víjula. Desde nuestro hospital, desde nuestra parte administrativa, desde julio de 2021, que el tomógrafo llegó, se comenzaron con los plantes administrativos, con la generación de los expedientes correspondientes, con las gestiones correspondientes para la instalación de dicho tomógrafo. Contamos con el espacio físico para la colocación de dicha patología y recibimos en el transcurso de todo este tiempo, primero, la visita del equipo de infraestructura del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el cual estuvo de acuerdo para que el lugar, el espacio físico de dicho tomógrafo iba a ser el que habíamos señalado anteriormente desde la dirección. Y posteriormente a eso se fueron realizando todos los trámites, los planos, la generación de expedientes, la generación del presupuesto para la instalación de dicho tomógrafo, la publicación de puestos de ese presupuesto para la instalación del mismo y se abrieron a partir de ahí la etapa de las primeras licitaciones. Se abrieron en el transcurso de este tiempo tres licitaciones, la cual la última ocurrió al 14 de abril del 2022 del año en curso, a lo cual las licitaciones no hubo oferentes, se declararon desiertas, con lo cual nos encontramos con la imposibilidad de continuar con los pasos correspondientes. En estos momentos los pasos son que se está rehaciendo un nuevo presupuesto, actualizando un nuevo presupuesto para poder iniciar nuevamente las licitaciones correspondientes para, ojalá, con las expectativas de que alguna empresa pueda presentarse a la instalación de dicho tomógrafo. Y por último, para cerrar, es una cuestión que parece un poco general. Nosotros, a principios de esta semana, tuvimos una reunión con el intendente municipal, Mariano Barroso, y dentro de los temas que tocamos fue la... que me voy un poquito de tema, pero para ejemplificar y trazar un paralelismo en cuanto a, por ahí, lo que es la gestión que uno puede realizar y por ahí la respuesta que uno puede tener, ¿no es cierto? La tranquilidad que la gestión está realizada, repito, me voy un poquito para atrás, nos reunimos con el intendente Mariano Barroso y le preguntamos sobre las 32 viviendas que estaban adjudicadas para Ciudad de México, la construcción de la misma, en qué estaba toda esa etapa. Y el intendente nos mandó lo mismo, que él estaba, estaba todo en su costado, estaban los fondos destinados, que se abrieron las licitaciones correspondientes desde el municipio y que no hubo conferencias, y que está en la misma etapa que estamos hoy nosotros con esto, con la foto. En actualizar el presupuesto, que se reacudiquen las fotos y que nuevamente hay una licitación. Con esto le quiero transmitir la actividad a la localidad de Navigulio. Obviamente que comparto lo que dijo el doctor Zapata en el sentido de la necesidad que tenemos, somos los primeros que hemos visto, los directores que hemos llegado al hospital de Navigulio, por el primer avión y los primeros que hemos visto que era necesaria la instalación de un tomógrafo en dicho hospital. Hemos realizado las gestiones correspondientes, tenemos el tomógrafo en la localidad de Navigulio. Obviamente que falta, falta la instalación del mismo, somos los más preocupados en eso y nos comprometemos con la localidad de Navigulio, con toda la población de Navigulio y de la región, a continuar vehementemente con las gestiones correspondientes para que a corto plazo sea instalado en dicha patología de Navigulio. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra, gracias señor concejal. Tiene la palabra la concejal AMCA. Buenas noches señor presidente, buenas noches para todos. Bueno, quería aclarar que en nuestro bloque apoyamos el pedido de informe que solicitó un principio juntos, que después habíamos reunido varias veces en la Comisión de Salud, donde el doctor Mignes explicó toda esta situación y mostró inclusive planos y ubicación del tomógrafo. Nosotros solicitamos alguna oportunidad que nos pase en el número de licitación porque tenemos intención desde este bloque y seguramente el bloque de los gestos también de colaborar en la presentación, la ayuda de la presentación de los felices. actualmente se va a hacer un proyecto de resolución al cual también nos adherimos ya que consideramos imprescindible la instalación del tomógrafo 9 de julio. Nada más. Por secretaria de Proces, vamos a leer el proyecto. Artículo primero, el honorable concierto deliberante del 9 de julio expresa su preocupación ante la demora de la extensión del tomógrafo arribado al Hospital Julio de Media en agosto de 2021 y solicita a las autoridades pertinentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que efectúen las sesiones necesarias para que la brevedad de dicho tomógrafo esté instalado. Artículo segundo. En visecopia de la presente resolución al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplan, al Doctor Provincial de Hospitales, Juan Sebastián Riera y al Director de la Revolución Sanitaria II, Pedro Hernández. Artículo tercero de fondo. Está a consideración del cuerpo el tratamiento de la documentación 117 del 22. Los concejales que estén con la afirmativa que así lo indiquen. Por mayoría, 17 votos y una abstención. Documentación 143 del 22 del Frente de Todos. Proyecto de resolución. Apoyo al proyecto de ley nacional de juventudes. Tiene la palabra el concejal Carriano. No, también que sea por secretaría. Gracias, señor presidente. Por secretaría, entonces vamos a leer el proyecto. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante de los de julio expresa su acompañamiento a INTA en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina de pronto tratamiento al proyecto de ley nacional de juventudes expediente S-331-2021 el cual obtuvo la media sanción en el Senado de la Nación Argentina el pasado 28 de octubre de 2021. Artículo segundo. Envíese copia de la misma al Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Artículo tercero. Envíese copia de la presente al Honorable Consejo Deliberante de la Cuarta Sección Electoral para actuar de igual manera. Artículo cuarto. De forma. Está a consideración del cuerpo el tratamiento de la documentación 143 del 22. Los concejales que estén con la afirmativa que así le inviten. Por unanimidad. Documentación 152 del 22 de Juntos UCR. Proyecto de resolución declarado ciudadano distinguido post-mortem a Julio Faustino. Tiene la palabra la concejal Realía. Hola, buenas noches. Bueno, para comentarles. Ya la gran mayoría que hemos conocido a Julio Faustino, que nació el 25 de septiembre de 1982. Se lo conocía generalmente por su apodo. El, además de ser piloto de auto, también tenía otra pasión, que era llamada el trámulo del oeste, en la cual unía a las ciudades nuevas, Julio Faustino, Tolos y Bragado. Luego comenzó, empezó a correr el turismo marretera, que es una de las mismas competencias en los que están en los primeros niveles. Primero empezó, luego, sus amigos lo ayudaron, que eran todos un chévere. En el año 1961 a correr el turismo marretera. Él corrió desde la década del 60 al 90, cuando el turismo de carretera antes se hacía en ruta. Y después de correr, un año se empezó a hacer en la torre. Quiero ahora hacer un recordatorio que me pareció muy importante, ya que nos representó al 9 de julio del día del 17 de marzo del 2022. Como lo recordó la CTC, la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera y Campeones, en la cual, en el comunicado establecía, al 89 de año, paseció Julio Ravul Faustino, quien correa el turismo de carretera, representando a la ciudad del 9 de julio y compitiendo en Chevrolet durante más de tres décadas. Su debut en el DC se registró en la Vuelta de Teobajón, el año 1963, donde, en el décimo tercero, entre sus mejores resultados destacaban las carreras de Necochea en el 65, tres arroyos en el 66 y finalizando cuarta en Amo de Parú. Por ello, que se declare ciudadana con orden y pide el acompañamiento de todos. Buenas tardes, señor presidente. Está a consideración del cuerpo el tratamiento de la documentación, perdón, por secretaría, por secretaría, vamos a... Artículo primero, declare ese ciudadano distinguido con orden a Julio Cacho Faustino. Artículo segundo, dispóngase de la entrega de los familiares de correspondientes de diploma conforme establecido con ordenanza número 5.634 del 2016, artículo 10. Artículo tercero, comuníquese a los familiares de las personas homenajeadas a los defectos y entregase a los mismos coquias de la reciente resolución con sus vistos y considerandos. Artículo cuarto, de forma. Ahora sí, está a consideración del cuerpo el tratamiento de la documentación 152 del 22. Los concejales que estén con la afirmativa y así le indiquen, por unanimidad. Documentación 153 del 22.ucr, proyecto de resolución, declarando ciudadano distinguido post-mortem a Jorge Carranza. ¿Tiene la palabra la consejales? Buenas noches, señor presidente. Buenas noches a todos. Bueno, quiero hacerles una breve reseña de José J. Carranza. El señor Carranza, quien fue conocido en el ámbito del fútbol como jugador y como director técnico, fallece en marzo de 8 años de edad. Practicó fútbol y bájero. Luego se incorporó a la cuarta división en el club Atlético el 9 de julio e integró la primera división. Luego le explotó su título de canción. En 1958 se incorporó nuevamente al club Atlético comenzando su actividad en la división de equipos de fútbol y en 1960 dirigió las primeras inferiores. En 1962 se hizo cargo del equipo de primera división, logrando los títulos de campeón en los años 64, 65, 69, 72 y 73. También dirigió Agustinantes, San Martín y Libertad durante los años 1977 y 1978. Dirigió la selección que lo le descubrió también. Se lo conoce en el ámbito del deporte por su disciplina, su técnica y su orden. Tanto que imponían los equipos esta disciplina que lo llevó a lograr. Fue una excelente persona, no solo en el ámbito del deporte, sino en toda la comunidad en general. Por ello, es que vemos con agrado este reconocimiento y esperamos que nos acompañe a la comunidad. Muchas gracias. Gracias, consejera Carla Franca Lomba. Tiene por secretaría, vamos a leer el proyecto. Artículo primero, declara ese ciudadano de este guío de post-mortem al señor José Ojalá Carranza. Artículo segundo, dispóngase a la entrega de los familiares del correspondiente del diploma conforme establecido por ordenanza 5.634-16. Artículo décimo. Artículo tercero, comuníquese a los familiares de la persona homenajeada a sus efectos y entréguese a los mismos poquias de la presente resolución con sus vitos inconsiderados. Artículo cuarto, de favor. Está a consideración del cuerpo el tratamiento de la documentación 153 del 22. Los concejales estén por la afirmativa que así le indiquen por unanimidad. La documentación 161 del 22. Juntos UCR, proyecto de resolución declarando de interés legislativo municipal la sexta, Ejo de Habicultura. Tiene la palabra el concejal Zabaleta. Buenas noches, señor presidente. Gracias a ustedes para pedir el retiro de este proyecto, ya que hoy hemos recibido una comunicación de gente de la comisión que no van a poder organizar este evento tan lindo e importante para una localidad como Quinoa. Así que solicitamos el retiro del proyecto y, bueno, ojalá que se pueda hacer más adelante esta expo que es buenísima e importante para Quinoa y la zona. Bueno, hay una moción del concejal Zabaleta para retirar la documentación 161 del 22. Los concejales que estén por la afirmativa que así le indiquen por unanimidad. Documentación 162 del 22. Juntos UCR, proyecto de resolución, adhesión al proyecto de modificación de la ley 23.043. Tiene la palabra la concejal Anca. Buenas noches. La ley es la 27.043 y se las voy a leer. Declarar interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista, la investigación clínica y epidemiológica en la materia, así también como la formación de profesionales en su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento, su difusión y el acceso a las afectaciones. Esta es una ley que ampara a las personas con el trastorno del espectro autista. Nosotros queremos, junto con la diputada María Tamela, hacer una modificación a esta ley. Ya que, como todos sabemos, el trastorno del espectro autista tiene mucha subjetividad de síntomas. Entonces, muchas veces el niño, en la edad temprana, presenta estos síntomas, pero para su familia son considerados como normales. Cuando el niño va al médico, al pediatra, el tiempo de atención es muy corto para poder detectar esta patología. Entonces, contamos con el sistema educativo. El sistema educativo tiene al niño, desde la edad temprana, desde los tres años, un lapso de cuatro a seis horas diarias, durante cinco días a la semana. Entonces, el profesional tiene que estar atento, por lo menos detectar que a este chico le pasa algo. Es muy importante el tema comparativo dentro del aula, porque son todos niños de tres o cuatro años que la maestra, de alguna forma, compara y se da cuenta que es el chico le pasa algo. Entonces, esta modificación a la ley pide el reconocer a la escuela como un espacio irreemplazable para la detección temprana del TEDA, dotando al Ministerio de Educación de un rol más activo y de mayor responsabilidad de la detección temprana. Así que apoyamos esta ley, la modificación de esta ley a nivel provincial y pedimos el apoyo a nivel local. Muchas gracias. Gracias, señora concejal. Tiene la palabra la concejal Nancy Grisuzzi. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, señor Vicente. Obviamente que adhiero a la modificación de la ley. Cuando se aprobó la ley del autismo se celebró porque no estaba considerada como una condición de discapacidad y en realidad era muy difícil llegar al certificado único de discapacidad. Las familias no tenían acceso tampoco a la salud precisamente por no ser considerada una condición. Lo que tenemos que tener en cuenta, como dijo la doctora, es que el autismo no es como cualquier otra condición que con un solo diagnóstico se puede detectar, sino que son múltiples trastornos en el desarrollo del sistema nervioso y por eso es importante que en las escuelas se pueda detectar. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que para poder detectar hay que saber de qué se trata el autismo y también hay que capacitar al equipo que tenga el colegio, porque también la ley en una parte nombra no solo la detección, sino también en una parte la evaluación. Y en realidad ningún docente está capacitado para poder evaluar si tiene un trastorno, digamos si el niño tiene TEA o no lo tiene. Pero ya que estamos, yo siempre digo que está bueno que el cuerpo en general pueda aprender un poquito de cada una de las condiciones. Y en el caso del autismo, como dije, hay varios aspectos, por eso se habla del trastorno del autismo y el más difícil de detectar es del Asperger, porque el Asperger no tiene una discapacidad intelectual, sino por lo general son niños que tienen una inteligencia superlativa. y lo que tenemos que observar, y nos puede pasar que por ahí confundimos el capricho, o decimos que pobre madre con ese chico, o si yo tuviera un hijo, no me pasaría esto, y en realidad ese niño está pasando por una condición de autismo. Entre eso, por eso empecemos a considerar que cuando vemos conductas agresivas, o un vocabulario muy elaborado, o por ahí consideran que son pedantes, o también puede suceder que tengan, a una tienda solamente hablar de un tema, eso sucede en los colegios, que quieren solamente hablar de un tema y por ahí los maestros no lo entienden. También pueden tener torpeza motora, o comportarse de muy mala manera en clase. Bueno, esto hay que tomarlo, hay que tenerlo en cuenta, pero vuelvo a repetir, me encanta que se modifique la ley porque es importante en la escuela, pero también hay que tener en cuenta que los docentes tienen que estar capacitados para poder detectarlo. Muchas gracias, señor presidente. Por cementería, entonces vamos a leer el proyecto. Artículo primero, solicitar a lo honorable Cámara de Diputados de la Nación el tratamiento objetivo y prioritario del proyecto presentado por la Diputada Nacional Tania Icabela. Expediente 1345 de 2022, sobre la modificación de la Ley Nº 27.043 de Salud Pública y abordar el integrante interdisciplinario de las personas que presentan los retornos del espectro autista TIA, por la importancia que tiene una detención temprana desde el sistema educativo. Artículo segundo, elevar lo que dé la presente resolución a la honorable Cámara de Diputados de la Nación y a los bloques políticos que lo conforman. Artículo tercero, de forma. Está a consideración del cuerpo el tratamiento de la documentación 162 del 22. Los concejales que estén por la afirmativa que así lo indiquen. Por una anualidad. Documentación 170 del 22 del Departamento Ejecutivo. Proyecto de ordenanza ratifica contrato de locación comisaría de la mujer. Por secretaría. Artículo primero. Ratificase en todos sus términos el contrato de locación para el inmueble ubicado en la calle Tucumán Nº 708 de la ciudadano de Julio, identificado de la transferencia 20, con inscripción 1, sección A, manzana 16, parcela 1A, partida de la inmobiliaria Nº 5.130.4, suscrita entre la concesoridad del 9 de julio y los señores Hortensio Clark Soria y Raúl Alberto Soria, celebrado el día primero de abril del 2022, para el funcionamiento de la Comercialidad de la Mujer y Familia. ¿Tiene la palabra la concejal Crespo? Gracias, señor presidente. Sí, nos quedó incluir lo que tratamos en conjunto y omitiendo lectura y que estaba consensuado en el bloque. Hay una moción de la concejal Crespo para que la documentación 170 del 22 sea tratada omitiendo la lectura de la misma. Los concejales que estén por la afirmativa, que así me dije, por unanimidad. Y ahora sí pongo a votación la documentación 170 del 22. Los concejales que estén, perdón, los concejales que estén por la afirmativa, que así me dije, por unanimidad. Y por último, vamos a tratar la documentación 176 del 22 de Juntos UCR, proyecto de resolución bullying en los colegios. Tiene la palabra la concejal ANCA. Gracias, señor presidente. Bueno, todos estarán atentos a lo que se habla de bullying. Bullying es toda forma de maltrato físico, verbal, psicológico, en forma sostenida. Yo me voy a referir en el ámbito escolar. Se sabe que existe bullying en otros ámbitos, en los clubes, en los boliches, pero este proyecto de resolución está abocado al tema educativo. Todos se preguntarán si el bullying existió siempre. A todos nos han cargado, con gordo, flaco, narizún. Pero en los tiempos que corren, el bullying, además de la cargada, pasó a ser un grave problema social. Creemos que el bullying es una situación de maltrato que se aprende en la casa. Se aprende en la casa porque el respeto de las personas se aprende en la casa. Los niños, desde temprana edad, si son respetados, se aprenden a respetar. Sumado a esto, se debe promulgar la crianza en ambientes límitos, no tóxicos, donde no haya agresión verbal, donde no esté todo permitido. Y a los padres, en general, hacer un llamado de atención. En el sentido de que se preocupen por lo que le pasa a sus hijos. Que piensan, que consideran de cada tema, estar con ellos, escuchar la música que escuchan, ver las series que miran. Si están por los videojuegos donde matar o vivir es un acto de supervivencia, en el cual está permitido el engaño, la mentira, el matar al mejor amigo. Tenemos que estar atentos y hacernos entender que esas no son situaciones normales y naturales. Porque, naturalmente, el niño la hace natural. Entonces, tenemos que estar atentos y crear un nuevo paradigma de la crianza. Todos los que estamos acá, seguramente no pasamos por estas situaciones. Porque la crianza era diferente, porque los padres tenían más tiempo y más diálogo con los niños. Y donde lo que era así, era así, y lo que era no, era no, con una explicación. Hoy los padres hasta tenemos miedo de decirle no a nuestros hijos. Por lo que vayan a hacer, o porque encuentran en el mundo externo de la casa un montón de situaciones que no lo habían visto antes. Entonces, cuando el bullying está desarrollado dentro de la escuela, tenemos que apagar el incendio. Pero creo que lo más importante es la prevención del bullying. El sistema educativo tiene un gran vacío en este tema. Los docentes seguramente no están preparados para tratar que en su aula, la aula de caso de bullying, los gabinetes psicopedagógicos tampoco lo están, los que son profesores de acá, hay varios consejos, están expuestos a toda esta situación donde los padres van a buscar una respuesta y el colegio no se la puede dar. Simplemente porque no tiene herramientas para hacerlo. Entonces, creemos que es una política de Estado, es una necesidad suprema donde el Estado municipal, con la Dirección General de Escuelas, con la Dirección General de Cultura, planteen esta situación, se haga una materia obligatoria en todos los colegios, el tratamiento del bullying, los talleres para niños, para docentes y para padres, y que se hagan con continuidad. Son situaciones que no podemos permitir que nuestra sociedad siga sufriendo. Nada más, señor Presidente. Por Secretaría. Artículo primero. El repartable Consejo de Liberal del 9 de julio manifiesta y solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, a la Dirección General de Cultura y la Dirección General de Educación, implementar programas activos, charlas y formas demostrativas, para centrar bases más sólidas en la concientización de bullying. Artículo primero. Que la Dirección General de Educación, evaluar la incorporación como módulo obligatorio, detacheres, charlas, experiencias y muestras, con la finalidad de entregar mayor conocimiento sobre las problemáticas. Artículo tercero. Artículo tercero. Eleo su copia de la presente. A la Dirección General de Cultura. ...del cuerpo, el tratamiento de la documentación 176 del 22. Los concejales que estén con la afirmativa, que allí indiquen, por unanimidad. Tiene la palabra la concejal Iriyuti. Gracias, señor Presidente. No, nada más que quería agregar que desde 1993, el 12 de mayo, es el Día Mundial de la Fibromialgia. La fibromialgia es una condición crónica y compleja que causa adores generalizados y profundos en el cuerpo, que afecta más a las mujeres que a los varones, casi un 50%, y que el 6% de la población la sufre. Y que si bien no es una condición en definición de discapacidad, produce discapacidad, colores, hace que el trabajo no puedan realizar diferentes movimientos. Así que estamos esperando desde marzo del 2020 que se pueda lograr la aprobación de la ley de la fibromialgia para que puedan, las personas que la padecen, puedan tener la posibilidad del acceso a la salud plena. Nada más, señor Presidente. Gracias. Gracias, señora Conchegar. Invito al concejal Mitnets a abrir la bandera. Siendo la hora 20 y 24 minutos, se da por finalizada la sesión ordinaria del día de la fecha. Gracias, consejales y consejanas. Hacemos un breve, un remedio y después, conservamos con la redicción especial. Bien, bueno, finaliza así la sesión, el tratamiento del día jueves, y ahora va a venir una sesión especial a la que estábamos haciendo mención desde Cadena 9. En esa sesión especial, el tema central va a ser la rendición de cuentas del ejercicio 2021, es decir, en qué se gastó el presupuesto aprobado oportunamente por el Consejo Deliberante. Recordemos que el día de este año todavía no se trató, obviamente no se aprobó, pero se va a tratar sí el ejercicio de los gastos del presupuesto 2021. Y a propósito, recordemos lo que ya adelantaron algunos integrantes en Cadena 9 del Frente de Todos, en lo cual la crítica que se le hace es que no se presta atención a los temas centrales de las necesidades de los vecines, y esencialmente gran parte de ese dinero va para obra pública y no las necesidades en este momento que tienen vecinos de la ciudad o del distrito. Así que nosotros también hacemos una brevísima pausa y enseguida volvemos con esta transmisión en vivo desde Cadena 9 de lo que está ocurriendo en el Consejo Deliberante. No se vayan, hasta luego.